En esta oportunidad visitamos Cerro Colorado, conocido como la cuna del Sillar, para consultar a la población por la gestión que viene realizando el alcalde Manuel Vera Paredes. Un sector aprueba la labor que viene cumpliendo, mientras que otro grupo lo desaprueba. Está trabajando bien el señor alcalde, señor. ¿Qué obra has hecho por el distrito? Ahorita está trabajando, está haciendo las pistas y otras obras que es necesaria para el pueblo. ¿En qué lugares exactamente? Acá en el Cerro Colorado, en Zamácula, en el Cono Norte. Las pistas, las veredas, ha votado lo que ha podido nomás y no culmina. ¿Desde hace cuánto tiempo? Ya desde enero, pues está así. Cogemos en mi calle, en mi sector, ya más de este enero que he empezado a sacar toda la vereda, las pistas y no a... ¿Qué sector? Hasta ahora, en calle Urubamba. ¿Qué seguridad ciudadana? ¿Cómo va el sector? Bueno, por acá, por Zamácula, casi no hay mucho, pero por las partes de arriba, por eso. Las críticas y quejas se generan al partir del incumplimiento de promesas que hizo el alcalde para los comerciantes del mercado Zamácula, donde prometió mejorar las instalaciones de este local, pero hasta el momento, no hace nada, manifestaron los comerciantes de este mercado. Porque no se ve, pues, lo que está gestionando el alcalde, absolutamente nada. ¿No realiza obra? Nada, nada, acá nos ha prometido a construir el mercado y ahora nada, una reunión teníamos y dijo que no, o sea, no tiene tiempo, ahora está de aniversario. Hola, nosotros en este mercado sufrimos lo que usted no tiene idea. El señor alcalde jamás se ha preocupado de nosotros, simple y llanamente cuando ahí se trata, digamos, de votaciones para la alcaldía, porque el resto somos olvidados acá. Usted verá, me gustaría que tomen esta nota del techo que tenemos, cómo sufrimos, y nadie nos hace caso, absolutamente nadie. Que el alcalde se ha comprometido a levantar el mercado y no lo cumple hasta ahora, ya está ya a tiempo. ¿Hace cuánto tiempo se comprometió? En su campaña. Las pistas lucen buenas condiciones en algunos sectores, pero en otros, muestra falencias como son huecos, parches, rajaduras, desagües colapsados, esto en Mariscal Castilla, en Pachacútec, en el cruce del aeropuerto, el que une vía Paraíso con Nazareno y Víctor Andrés Belaunde. Todos estos problemas generan malestar en los conductores que a diario transitan por estas vías. Hay pistas que están bien y otras que están hasta las patas. ¿Cómo en qué lugares más o menos? La entrada de vía Paraíso, ahí está hasta las patas. Al menos la avenida Villacorpa está puro hueco. ¿Qué otros lugares más? Todita Belaunde, Cerro Colorado, Zamaco, la están rompiendo las veredas. Por gusto, las veredas están buenas. Esta pista, por ejemplo, estaba buena. Por gusto la han botado. En Cruce de Nace, en Villa Paraíso. ¿Qué otros lugares? En Pachacútec. Acá en Zamaco, también he visto huecos. ¿Usted qué le parece la gestión que viene realizando el alcalde de Cerro Colorado? Más o menos, sí, más o menos. El tema de seguridad ciudadana está mejorando en esta localidad, pero en la limpieza pública hay detalles que faltan mejorar, en especial en los pueblos jóvenes, donde se puede apreciar la gran cantidad de basura esparcidas en las calles. Estos son los problemas por los que hoy atraviesa el popular distrito de Cerro Colorado. Es momento de que las autoridades tomen las medidas del caso y solucionen estos inconvenientes. Esperemos que para nuestra próxima visita la situación mejore en esta localidad.